Hola amigos bienvenidos a nuestro canal Lavanda Hashtag México Hoy les vamos a enseñar como limpiar una brocha dura Las brochas se ponen duras porque las dejas mucho tiempo secar Pero tienen pintura Esta tiene muchos años que no se ha usado Como vamos a limpiarla lo más rápido posible Y que nos pueda ayudar para que se pueda reablandecer Otra vez Bueno aquí lo que tenemos es agua caliente Vean la maravillosa forma que nos va a ayudar solamente el agua caliente Vamos a introducir Y si se puede llegar a ver está burbujeando Están demasiado duras Lo que pueden hacer es dejarlas en el agua caliente O hirviendo prácticamente Durante un buen rato Y si la pueden dejar al sol mejor Yo en este caso la voy a dejar ahí adentro Tengo otra brocha que acabo de pintar algo azul También le voy a introducir y vamos a ver si le salen burbujas Más que a la anterior Más que a la anterior vean como ya se empieza a mover esto lo pueden hacer de 2 a 3 veces y lo pueden dejar ahí unas 3 o 4 horas pero con agua hirviendo y de verdad si les funciona amigos este estaba igual que el anterior y con esa pinte solo que la deje secar y se volvió a endurecer pero como tiene demasiada pintura si la tenemos que dejar ahí un buen rato también les recomiendo que primero le den un baño de tener o cualquier solvente y después lo meten al agua caliente es más hasta ahí lo voy a dejar 2 horas después 6 horas y media después bueno amigos pues ya después de haberle metido el agua caliente queda un poco mejor ya con eso ya pueden pintar se pueden ayudar con el piso para que se puedan mover y ya queda otra vez útil gracias por estar aquí en tu canal la banda hashtag médico suscríbete comparte y ayuda a los demás saludos síganme toda la banda con las manos en el aire síganme toda la banda con las manos en el aire síganme toda la banda con las manos en el aire Sígame toda la banda con las manos en el aire Sígame toda la banda con las manos en el aire